Grabando. Hola, hola a todos en estudio y televidentes, muy buenas tardes. Yo me encuentro acá en la comuna 19 y estoy en el Coliseo del Pueblo y llegué a la sala de tenis de mesa donde jóvenes y niños practican este gran deporte. Miremos en qué consiste. Bienvenidos. Un deporte donde la disciplina y el acondicionamiento físico son claves para tener una destreza en este gran deporte. Soy Cheo Galindes y esto fue un reportaje para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Sigan ustedes en estudio.